Bueno, pues ya hemos vuelto a venir a la universidad a completar un poco la formación que quedó incompleta el cuartil anterior en el que trataba de electrónica eléctrica y en este caso estamos realizando las prácticas de electrónica industrial y programando una MyRio que se compone de una FPGA y un microprocesador entonces pues programamos por un lado las entras y salidas de la FPGA y por otro lado luego ya el microprocesador para poder pues simular lo que sería una cadena de producción que es al final al cabo lo que estuvimos tratando en la asignatura sobre todo específicamente en el tema de seguridad pues vamos a poder pues mediante pulsadores, leds y bueno tenemos algún motorcillo algún aparato más para simular lo que sería la cadena de producción y y y y y y y Gracias por ver el video.